Por un mañana mejor, 10 años cambiando vidas, puedes creer, puedes creer. Por un mañana mejor, contigo crece Bolivia, Fundación del Cantil Santa Cruz, puedes creer. 10 años trabajando en programas de responsabilidad social, a través de educación, salud y deporte, conviértete en cinta voluntaria, ingresando en www.fundacionbmsc.com.com, Fundación Mercantil Santa Cruz, puedes creer.